¡Qué linda mañana! ¡Qué lindo mediodía! ¡Qué bien que lo estamos pasando en Radio Latina! En duples con Telemax, buena música, empató River, ganó Estudiantes, muy bien Estudiantes. Ganó Estudiantes 2 a 1 en La Plata, un partido polémico, hubo algunas cositas polémicas del arbitraje, pero Estudiantes es un equipo compacto, un equipo que juega muy bien, que sabe lo que hace, y hoy es el único líder con 22 puntos. No le ganaron a la semana pasada. Primero le ganaron la semana pasada a San Lorenzo de Visitantes, de San Lorenzo, que era el equipo furor de nuestro fútbol. Ahora le ganaron de local a Racing, y la semana próxima se van a tener que enfrentar a River en cancha de Huracán, en principio, porque habrá un recital en el Monumental, entonces no tienen la posibilidad... ¿Quién viene ahí? ¿CDC, no? Sí, creo que... O no, o lo... Es una banda de afuera, no me acuerdo. No, ¿cómo de banda de afuera? Viene metal, está todo bien pesado. Por eso sí, una... Y viene Iron Maiden, me parece. No me acuerdo quién es, pero... Es Dash, ¿dónde toca? No, los Guns N' Roses. Ah, los Guns N' Roses, entonces. Viene, estaba por ahí, estaba ubicado. Que agregaron una función más, cuatro y cinco. En River, ahí está. En primer lugar se quería jugar en Vélez este partido, supongo que es muy importante. River tiene que acortar distancias del puntero, pero finalmente se va a jugar en parte de los Patricios, y River hará de local en cancha de Huracán, frente al puntero. La lástima es que River no pudo acortar un poco las distancias con el partido de ayer, porque si ganaba la semana que viene al líder iba a quedar mucho más cerca, pero al menos tiene que enfrentarse a estudiantes el único líder. Viste de Susana anoche, la rompió con este muchacho, ¿cómo se llama? El Pepo. El Pepo. Yo no lo conocía, cuando aparece el Pepo, el Pepo, el Pepo, mi mujer quería ver a Ricky Martin, y ahí le aparece el Pepo. Bueno, le digo, pará, si está primero el Pepo, porque en rating la rompió, la rompió, duplicó a los seguidores de Ricky Martin. La popularidad de este chico, y a ver lo que más me sorprendió, que mis chicos empezaron, Luciano, más chiquito, me ponía la música de fondo, el de la babosa, ¿cómo es? Es una cosa, viste, que se mueve la babosa, viste, digo, ¿qué es esto que estamos escuchando? No, pero ¿cómo no sabés quién es? El promedio fue 14.2. Es una barbaridad. Y la nata estaba en 10, la nata estaba en 9, 10 puntos. ¿Hacía picos? Sí, 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 sí. Es un muchacho que pasó por distintos momentos en su vida, tremendos, cayó en la adicción del Paco, una y otra vez, comenzó a delinquir, entonces lo metieron en cárcel, cumplió una condena, no sé cuánto, creo que seis años, tiene que estar seis años en Cana, ¿eh? Y salió, y dice que lo ayudaron, y salió y empezó a cantar y fue a México. Bueno, toda una historia de vida, por lo menos discutible, pero no deja de ser interesante. Pablo Serantoni es productor y está en línea. ¿Cómo te va, Pablo? Hola, Eduardo, hola a todos los ustedes ahí, buen día. ¿Cómo andamos, bien? Bien, la verdad que sí, estaba escuchándote y, bueno, más o menos un poco así la historia. Es así la historia, ¿no?, de este chico. Va, chico, ¿qué edad tiene? ¿30 y algo? El tempo tiene 36, 37, si no mal recuerdo. 37. Pero me sorprendió la repercusión y la gente cómo lo sigue, Pablo. Sí, mirá, nosotros, a ver, tenemos en parte la representación de él. Sí. Desde que él, a ver, estaba más o menos consensuado, no sé, meses antes de que salga en libertad. Y, bueno, es un poco lo que vos decís, es polémico en algún punto, ¿no?, el tema de reinsertarse en la sociedad, de la posibilidad que tuvo y de poder recuperarse tanto de las adicciones y de todos los problemas que tuvo, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que hoy, como se vive por ahí, con la inseguridad que hay, los asesinatos y las muertes que hay a raíz de la droga y de un montón de cosas, se genera una polémica y, a su vez, nos asombra por ahí de que alguien que ha estado en las drogas y, a causa de las drogas, ha estado en la delincuencia, se reinserte. Y, en realidad, tendría que ser así. Eso, a ver, sería magnífico, él cantando, otro siendo plomero, otro carpintero, ¿no? Y nos asombra eso que algo tendría que ser normal, tendría que pasar eso, ¿no? Sí, 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 sí. Es más, dice que, lo escuchaba ayer con Susana, dice que en cada espectáculo, él les habla a los pibes. A todos, a todos. A todos, recién estaba leyendo, mirá, me estaba justo hablando con él recién y me estaba pasando algunos mensajes de la gente, lo que le escriben, ¿entendés? En privado, mensajes por las redes sociales y todo, y es un poco la devolución de esto, del mensaje que él da, la gente, gracias a tus canciones, yo estoy mejor, gracias a tus canciones, estoy dejando de la droga, me ayudó tu mensaje, que se puede. Sí. Por eso también el éxito que tiene, ¿no? Porque normalmente los artistas de la movida tropical tienen este éxito cuando son representativos socialmente, ¿entendés? Sí, 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 sí. Cuando funciona esta cuestión del espejo, entonces el pibes que está abajo del escenario lo mira y dice, ese puedo ser yo, porque él era igual que yo y zafó, ¿entendés? Sí, sí, sí. Incluso en un momento decía, yo soy un tipo sociable, me gusta estar con uno o con otro, y terminé solito encerrado en un departamento en medio de la adicción, ¿no? Sí, tuvo momentos muy, 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 muy difíciles, muy difíciles, la verdad que sí. Pero bueno, nada, supo aprovechar la oportunidad que le dio la vida, y nada, hoy está cosechando todo eso, la verdad, está increíble. Yo te voy a decir la verdad, mientras mirábamos esto en casa, yo pensaba en quienes fueron víctimas de él, o sea, de sus delitos, ¿no? Y después digo, pero cumplió la condena, purgó esa culpa. Sí, tal cual, sí, tal cual. ¿Viste? Exactamente. No lo vamos a justificar, porque no corresponde tampoco. No, 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 de ninguna manera. Pero, es más, muchos cuestionaban a Susana, dicen, mirá, habló de los delincuentes y ahora lo tiene ahí sentado. No, pará, tiene alguien que sí. Entró en el delito, pero pagó, y está nuevamente en la sociedad ahí poniéndola acá. Y se reinsertó, y se reinsertó, y de buena manera. Pero bueno, nada, es un poco lo que, es polémico, es polémico, pero a la vez nos sorprende que se haya reinsertado, ¿entendés? Sí, sí, sí. Incluso algunos por ahí hasta, viste, ponen en duda, deciden, no, este en cualquier momento está la choría de vuelta, porque qué cosa. Claro, y bueno, sí, sí. ¿Es así? Sí, sí, sí. Estamos en un momento muy delicado, Pablo, muy delicado, viste. Y contame por dónde, esto debe ser difícil, el éxito a veces es difícil de explicar, ¿no? Pero, yo se ve, te voy a decir, ayer pensé, cuando terminó y cantaba y bailaba, pensé en Rodrigo. Sí. Yo no sé si es una locura, pero ese chico que también se lo cuestionaba por esto, por el otro, y después la rompía la gente, el éxito es difícil de explicarlo. Mirá, yo te digo la verdad, por eso te lo dije recién, yo creo que gran parte del éxito de él es esta representación y este mensaje de esperanza en algún punto para una sociedad que está muy complicada. Entonces, es como decir, yo la pasé mal, estuve mal, cometí mis errores, lo pagué y hoy me estoy reinsertando y pude, y salí adelante. Yo creo que ese es el mensaje un poco en general. Más allá de la música, más allá de las letras, etcétera. Sí, tal cual. Igual te cuento una cosa que por ahí también los temas tienen mucho gancho. Él, durante años, era el encargado de hacerle los temas a la hinchada de Tigre. Él vivía en Zona Norte. Y él era el autor que le hacía los temas a la hinchada de Tigre. Entonces, tiene esta práctica de hacer temas cancha, ¿entendés? Sí. Es más, muchos de los temas de él los cantan en las canchas, muchos de los temas no voy de él. Ah, mirá vos. Tal cual. Sí, sí, sí. Entonces, y creo que es eso, creo que siempre, mirá, si vos analizás, siempre los éxitos así muy grandes de esta manera, siempre son representativos a la sociedad. Siempre. Vos mirá a Rodrigo, vos decís, Rodrigo, Rodrigo surgió y explotó en el año 2000, ¿no? Sí. ¿Qué pasaba? ¿Qué necesitaba la gente en el año 2000? Bailar, divertirte, salir de un poco... Sí, y a su vez, ¿sabés qué necesitaba? Un tipo transgresor, jetón, gritón, ¿entendés? Sí. Y fue lo que pasó en el 2001, la gente salió a la calle y explotó todo. Sí. ¿Entendés? Hay una representación. Y no solo acá en Argentina, en México dice que le va muy bien. En México está funcionando muy bien, lo que pasa es que el estilo de música de él también funciona muy bien en México, el estilo musical de él. Sí. Ya habría viajado dos veces y ahora en dos meses más vuelve a ir. Sí. Y la banda de eso que son, a ver, ahí hay un tipo circo hacen, ¿no? No, él tiene, a ver, él es, a ver, los shows se caracterizan por eso, porque es como si fuera una gran fiesta. Entonces lleva algún malabarista, algún payaso, y están como de animadores al show, digamos. Ah, está bien, o sea, ya es parte del estilo. Sí, pero es una banda grande, con cuatro vientos, son casi doce músicos arriba del escenario, es una banda muy grande. Sí, sí, sí. Y ya tiene presentaciones, ¿dónde se presenta? Mirá, el Pepo Gracia de hoy viene trabajando muy bien desde que salió en libertad, o sea, no paga, todos los fines de semana. ¿Y cuánto hace que salió de la cárcel? Y ya va a ser, te digo, este es el segundo disco y casi dos años. Dos años, mirá vos. Yo te digo, te soy sincero, ayer lo descubrí, yo, tipo 50 años, pero mi chico lo conocía, mi chico más chico. Dice, no, papá, lo tenía la música ahí, le digo, no, mirá vos, yo no tenía la menor idea. Es así. Y es así, ¿viste? Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, te felicito, son productores ustedes, la verdad, un buen hallazgo, Pablo. Sí, y era una cosa muy difícil, él el otro día lo dijo, ¿viste? Era muy difícil también para nosotros apostar a alguien que recién estaba saliendo de un penal, ¿me entiendes? ¿Entendés? Porque normalmente vos qué opinás, qué pensás, cómo salen de un penal, salen peor. Sí, 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 la verdad que sí. ¿Para qué te vieron? Yo que pensábamos mucho en Familias Noches mirando el programa. Ahora, vos viste el rating que tuvo Susana, ¿no? Con él. Se pelotó, llegó a los 20 puntos. Sí, no, no, fue algo increíble y las redes sociales y todo, ¿no? ¿Cómo se dice? Trendy Topic, ¿eh? Exactamente, los T.T. Bueno, y lo logró hoy noche, a Ricky Martin superó, Pablo. Fue primera tendencia acá, sí. Ahí está. Claro, y eso vale y mucho, y mucho tiene que ver el productor también. Te mando un abrazo grande. Gracias, Eduardo. Chau, abrazo. Pablo Cerantoni es productor de Pepo, ¿eh? Yo lo conocía en el Pepo. Una vez que terminó de cantar una de sus canciones... La verdad que no me gusta ni medio, ¿eh? No te voy a decir, oh, qué lindo que es, porque no voy a ser falso. La verdad que no escucharía ni medio segundo. Pero tengo que reconocer el negocio y el magnetismo con la gente. ¿Qué querés que te diga? Eso hay que reconocerlo. ¿Vos qué me decías, Nico? Perdón. Que justo cuando terminaba de cantar le mandaba un saludo muy grande a Pablo cuando cantó en lo de Zulana. Ah, ¿sí? Le mandó un saludo muy grande justamente por la relación que tienen. Sí, 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 sí. Bueno, así las cosas. Hay cosas que no se pueden explicar. Y el éxito difícilmente uno puede explicarlo. Acá está. ¿Tenés mensajes ahí, Nat? Tengo mensajes de la gente que se va de vacaciones. Hay un montón. Así que arrancamos por los primeros que han llegado. Dice por aquí, me voy de vacaciones a mi Paraguay. Muy bien. Se ve que es de allá y vive en Argentina. Martín de Liniers, me voy a Villa Gesell. Gesell tiene su público siempre. Charly, el cartero, dice, lo paso en Argentina. Dice, tengo un mes y 15 días, lo reparto entre Cariló y Córdoba. Y a mí me gusta la playa, a mi mujer le gustan las sierras. Mirá qué bien, bien Charly, ¿eh? Muy bien Charly, el cartero, entre Cariló y la sierra. Muy bien. Uno más. Y uno más, dice por aquí, Edu, siempre te escucho. Bueno, gracias. Me voy a Santiago del Estero, es Aida de Casanova. Bueno, perfecto. Ya volvemos. Chao. Chao.